La empresa colombiana de petróleos rechaza los hechos ocurridos el pasado martes 1 de diciembre cuando un empleado de esta entidad perteneciente a la gerencia de mares fue retenido por personas armadas cuando éste cumplía sus labores como recorredor en el campo de producción llanito. Según la estatal petrolera, el trabajador fue abordado por dos personas quienes se desplazaban en una motocicleta, lo intimidaron con un arma de fuego y lo llevaron hasta el municipio de San Martín en el Cesar en la camioneta con la que ejercía sus labores. Allí lo despojaron del vehículo y algunas pertenencias personales para posteriormente dejarlo en libertad. La empresa asegura que esta retención a su empleado es una violación a sus derechos humanos por atentar contra su integridad física y emocional, asegura la entidad que interpuso la denuncia ante las autoridades competentes quienes ubicaron el vehículo en San Juan del Cesar. Ecopetrol hace el llamado a las autoridades para que redoblen la vigilancia con el fin de que se garantice la seguridad de sus trabajadores en la región del Magdalena Medio.